Bueno, saludos mi gente Este, les tengo un nuevo episodio más Bueno, ya estamos casi, casi llegando a su fin Pero faltan unos capítulos más para dejar terminado Vlog, bueno, aquí tengo mi personaje que se llama Victoria Y ya con esta estadística yo ya estoy Ahorita me voy a matar al jefe Ese es la araña Ron creo que se llama Sí, voy a hacer eso No, no puedo subirme Me voy a tirar 빨리 Va, ya no puedo subirme Por favor decir que voy a trabajar Creo que estáis Bienucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Abusa perlada Tiene una NPC que jude bastante No No tiene, no moverla Habría que dejar abierta la puerta Pero bueno, ya dejen la puerta del otro lado abierta Estuvo volando para que no me vano para el tiempo ir directo A ver si me voy a hacer lo mismo Es maravilloso, a ver si es que me convoca No puedo ver ni anak Si me convocca Hora de hacer anche respira Si Episode 2 Sombra Ale Comilizar At snakes Como ¡Vamos! oh se la dibujita bastante el mundo mas corto es el mundo que mas me muero que desesperante ok ok me tiro ese poder que tiene no se le cuesta mi espalda perdí mi arma que bestia ah bueno no me preocupo por algo y ahora si ahora si ya hay muchas van 3 veces muy bien y y No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a hacer un poco de 10 minutos. Pero hay una cara que se trata de 10. ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya. No me parece que ya no estoy para este tipo de vida. Mis días de gloria pasaron hace tiempo. En medio le enseñé al cazador. Esto también es trabajo de un cazador, pero no tiene honores. Un beso que tal vez elijas llevar. Déjame descansar un poco, estaré bien. Muy 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 bien. Voy a ir a la playa Voy a ir en inglés Voy a ir en inglés A mi me falta uno Por conocer también No la ve, así que... Oh, ¿hay algún problema? Siempre puedes mamar Como siempre, pero no te preocupes Esto te ayudará a olvidar Hola Oh Está sanado Como siempre, pero no te preocupes Esto te ayudará a olvidar Hola Oh Está sanado Un apetito No 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 ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, cada vez que lo mato nunca se va allá abajo Tiene una precisión ¡Nunca se ha ido! No puedo creer el sistema de... ¡Es el purificio! ¡Es el tinta! 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 ¡Moder, criado! Todavía no... No me acuerdo dónde es este teniente... ¡Es cañable! ¡Ay! 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 ¡Vamos a ver acá! ¡Ay! 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 y ¡Suscríbete! Acá no hay nada ¿Dónde me das? Verónimo ¿Y aquí? Sí El que se lanzó ahí murió A ver, a ver... No hay ninguno por ahí 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 P會 hay dos caminos que van a descubrir 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 y y hay dos caminos que van a descubrir y hay dos caminos que van a descubrir 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 y hay dos caminos que van a descubrir y y y y y ¡Vale! ¡Vale! Voy a hacerle correr camino Saca menos... ...se me va quedando algo por acá No, no la creo... Voy a echar más a la narra... ¡Vale! 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 Yo siempre he pensado que era malo No me he freído a PNL No hay nada por aquí Creo que no hay nada Que voy a reparar Mira esto Mira, mira, mira Heredero Ese es loco cuando morí Bueno, bueno, seguimos adelante Quiero ir a menos a la llave Lo importante es conseguir la llave ¿Qué pasa? Tiene que ser parte de atrás Lle kit un poco y me se le digo Bien, una vez estamos en el canal Llega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a la hermana de el que quedaron arriba a la hermana de la hermana no me ahi me muerde ¡Suscríbete al canal! Está metida por aquí. Se mueren, quedan viva. Mi viejita. Por lo más, no debo estarme confiando. Ese tío en la que toca la campana es la revisa. ¿Qué es esa mía? Agárrenme a ese hueva No me arrepillan al suelto 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 No me arrepillan No me arrepillan al suelto 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 No me arrepillan al suelto